¿Qué pasó esta semana en Uniminuto con la COP16? Uniminuto se tomó la zona verde de la COP16. Con la participación de directivos, docentes y estudiantes, la Corporación Universitaria Minuto de Dios hizo presencia masiva en las actividades propias de la COP el lunes 21 de octubre. Estamos hoy tres reunidos a nivel mundial para cuidar nuestra casa cubo. Estamos en la COP16, Cali está de moda del Valle, el Cauca está de moda, Colombia. Hoy todos los ojos del mundo están puestos en nosotros. Con Uniminuto, como la organización El Minuto de Dios, estamos presentes el día de hoy. Nos encontramos en zona verde y estamos todos con estudiantes, docentes, toda la comunidad académica marchando por la naturaleza y haciendo un carnaval por el cuidado de la biodiversidad, los recursos hídricos y como lo decía al inicio, nuestra Casa Cugún, que es el llamado que el Papa Francisco nos hace hoy a todas las personas del mundo entero. En la Casa COP Minuto de Dios siguen pasando cosas. El lunes 21 de octubre se encontraron representantes de la empresa pública y privada, así como la academia en un desayuno sobre sostenibilidad ambiental. Bueno, primero que todo es poder compartir experiencias, compartir conocimiento, desde esas realidades que hoy está viviendo nuestro territorio. Hoy el Valle del Cauca como eje de la cumbre más importante de medio ambiente del mundo es podernos encontrar desde la academia, desde el sector empresarial y desde el gobierno en la construcción de nuevas ideas, nuevas realidades desde los territorios. El miércoles 23 de octubre, la Casa COP Minuto de Dios contó con proyección audiovisual de documentales, la visita del artista León Guayán y la exhibición permanente del Banco de Ropa y Roperos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Somos una entidad de carácter social que le brinda soluciones y posibilidades a las comunidades vulnerables. Nosotros tenemos cinco líneas de acción, tenemos vivienda e infraestructura, desarrollo comunitario, generación de ingresos, tenemos también atención humanitaria y alianzas y mercadeo social.